Estamos en comunicación telefónica con Leo Barnaval, es abogado penalista y es coautor de la ley Sintientes, una ley que propone modificar el Código Civil y Comercial Argentino para que todos los animales sean considerados personas no humanas, sujeto de derecho. Muy buenos días, Leo. Muy buenas tardes, en realidad. Leo, Lucía Genoves y Federico Recaño te saludan. ¿Cómo andás, Leo? Hola, ¿cómo están? Yo por acá muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Leo, contanos un poco más cómo nace este proyecto de ley. Bueno, nace de dos vertientes. Primero, a ver, ante todo, yo soy abogado penalista y animalista y trabajo mucho por los animales. Y en virtud de eso se va generando, frente a diferentes acciones judiciales que se fueron llevando adelante, la necesidad de encontrar un poco más de sustento, ¿verdad?, para en qué basar las presentaciones que uno hace. Porque en nuestro país, solamente la ley penal, la ley 14.346, habla de los animales por fuera de carácter de cosa al darle el carácter de posible víctima. Pero más allá de esa ley, el resto de las normas continúan entendiendo a los animales, más allá de que algunas le dan mayor o menor alcance a las obligaciones respecto al bienestar de los animales, no dejan de llamarlos cosas o llamarlos objetos. Primero, por eso. Y segundo, que, bueno, con Liz tenemos una excelente relación desde hace muchos años, y Liz es una gran activista por los derechos de los animales. Y, bueno, charlando, básicamente surgió la idea de, bueno, generar esto, y que a través también de esa imagen, de ese optimismo, se le pudiese dar, bueno, la publicidad, digamos, que un proyecto de ley de tinte necesita. Bien. Y en ese sentido, digo, vos recién decías, bueno, hay varias acciones judiciales que vos decías necesitaba como un sustento, y un poco de ahí nace este proyecto de ley. ¿Qué tipo, digo, porque a mí, hoy rápido, ahora rápido, me cuesta pensar qué tipo de acciones judiciales puede haber en torno a los animales, si nos podés decir? Muchísimas. Mirá, para que te des una idea, por ejemplo, yo soy el abogado del CRE, en el caso del campo del horror de Seiza, yo no sé si ustedes lo conocen, es un caso en 2019 de casi 500 caballos que habían sido dejados abandonados en los predios. Esa es una acción judicial que se llevó adelante, se llevó adelante una denuncia, nos presentamos como parte, pudimos salvar a la enorme mayoría de esos animales, y hubo una sentencia muy importante contra Jorge Honorato y los hijos, que eran tres personas que se dedicaban a robar caballos y que eran los maltratadores de estos animales, y un fallo judicial que terminó diciendo que efectivamente para la justicia deberían los animales ser entendidos como seres sintientes, como personas físicas no humanas. Esa es una, por ejemplo, y también le presentaba, por ejemplo, acciones de amparo, dos de ellas son una contra la atracción a sangre, que fue positiva en la ciudad de Quilmes, y otra de esas, por ejemplo, que fue para frenar el intento del gobierno anterior de crear megafactorías de cerdos. Me acuerdo. Esos son ejemplos, por ejemplo, pero hoy, dejando cerrar con esto, hoy yo estoy detrás de varias acciones judiciales contra las jineteadas. Mi gran proyecto hoy es terminar con las jineteadas, y la verdad es que judicialmente se viene trabajando mucho y no hubo todavía verdaderas respuestas positivas de la justicia diciendo que las jineteadas son maltrato. Una ley como sintientes nos va a dar ese sustento. Yo te iba a ir a algo parecido, digo, y vos me das un poco el pie, porque tengo entendido que en España hay una ley, digamos, no sé si es similar o no, pero también hay todo un tema con las corridas de toros, digamos, ¿no? Entonces yo decía, la jinetiada que tiene que ver con la tradición, viste, que te la amparan en eso, y cómo juegan esas cosas, ¿no? Dentro de este proyecto. Bueno, sin duda juegan muy fuerte, a ver, no dentro de nuestro proyecto, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así. Sí. Nuestro proyecto, si es que comprendí bien tu pregunta, supongo que tiene que ver con cómo se hace en un país como el nuestro, que no me juega tan fuerte la tradición para avanzar con un proyecto así. Lo cierto es que nosotros lo que entendemos yo, lo que entiendo de manera directa, y con Luis Aldari lo entendemos así, es que actividades como las jineteadas ya hoy no se deberían poder realizar. Claro, correcto. O sea, por mucha tradición que existiera, también en algún momento los esclavos eran tradición. No, 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 está claro, sí. Y nos dimos cuenta de que eso no correspondía. O sea, la jinetera no es otra cosa más que un show de maltrato animal, donde al caballo se lo golpea antes de que, entre comillas, jinete se le suba, y después el show se basa en que el caballo intenta con toda su fuerza sacarse de esa persona de encima, mientras a esa persona se la pasa volteándolo. Claro. Entonces eso, la verdad, no debería existir más. Entonces, consintientes, consintientes, pasa a prohibir civilmente cualquier actividad que tenga en su esencia el maltrato animal. Y por eso es necesario en nuestro país que una ley como esta, y además posible en nuestro país que una ley como esta sea aprobada. Leo, ¿cómo, digamos, es un proyecto de ley? ¿Cómo fue tomado por parte de los legisladores, digamos, cuando ustedes se acercaron con la propuesta? ¿Cómo viene el proceso de este proyecto? La verdad que muy bien. Debo decir que muy bien. Nos hemos reunido con muchísimos diputados nacionales, con varios senadores nacionales también y senadoras, que, bueno, muchos ya tenían algunos proyectos similares a nuestro humilde criterio, sintientes, es un proyecto realmente de vanguardia respecto de todo el resto de proyectos, porque sobre todo hace dos cosas. Hace una modificación del Código Civil y Comercial, que no es poca cosa, pero esa modificación tampoco es una modificación que, a ver, son unos pocos artículos, son 10, 12 artículos nada más, ya no te puedo decir exacto, pero son pocos artículos, pero que realmente con esos artículos se va hasta la raíz de la cuestión, porque no tiene solamente, hay algunos proyectos que simplemente pretendían agregar un artículo del Código Civil y Comercial donde a los animales se les saque el carácter de cosa y pasan a ser, algunos dicen, bueno, personas no humanas, etc. Nosotros además vamos de raíz, como te decía, hablamos de abuso del derecho, hablamos del animal dentro de la familia, entonces esos artículos, que no son muchos, se pueden incluir en el Código Civil y Comercial, es una modificación cortita, pero realmente es increíblemente eficiente y realmente es de vanguardia. Ahí te pregunto, Leo, porque, digamos, al incluirlo yo vi que también es como que modifican el artículo de adopción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona eso en paralelo? También no se modifica, perdón, en realidad se añade un BIS, esos artículos se añaden un BIS, porque si bien existe ya la adopción, está definida en el Código Civil y Comercial, nosotros lo que decimos es que hoy... ¿Lo perdimos? ¿Leo, nos escuchás? No, ahí lo volvemos a conectar a Leo Barnabá, él es uno de los coautores del proyecto de ley de sintientes, que como bien le contaba, propone modificar el Código Civil y Comercial para que los animales sean considerados personas no humanas, sujetas a derecho y los excluye entonces de esta cuestión de llamarlos COSA, como... COSA, bienes, COSA. Así que creo que ahí ya lo recuperamos a Leo. Leo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Recientemente escuchaba, ¿eh? Ah, vos nos escuchabas, nosotros no te escuchábamos. Yo no te escuchaba. Claro, no te escuchábamos a vos. A ver, volvemos a la pregunta, el tema de la adopción y, bueno, un artículo BIS al respecto. Lo que nosotros decimos es lo siguiente, ya es innegable en nuestro país que gran cantidad de animales son adoptados, no son comprados, algo que es absolutamente positivo, absolutamente positivo. Pero siempre hubo algunas cuestiones respecto a la adopción de animales, a ver, esto no estaba básicamente legislado, ¿no? Nosotros lo que decimos es que la adopción de animales se va a reconocer, una persona que de buena fe tiene un animal, pasa realmente a ser entendido como su adoptante. Entonces, siempre y cuando esa persona se mantenga dentro de los límites del buen trato a ese animal, porque muchas veces ha pasado, tanto por lo positivo, porque la gente merece ser entendido como el adoptante de un animal, mañana a mí me roban mi perro, por ejemplo, el perro que convive conmigo, y lo que ocurrió era que era muy difícil probar esa situación. Como el Código Civil y Comercial entiende que quien tenga posesión de ese animal, quien lo tenga, es el adoptante, entonces va a ser mucho más sencillo probar ese extremo. Eso por un lado. Y también por otro lado, la persona, no sé, se nos ha pasado a mí en muchas acciones judiciales que uno se presenta y le dice al juez, mirá, acá hay un animal que han dejado en una casa y la gente se fue a vacaciones. A ese animal hay que sacarlo de ahí, básicamente se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos jueces han sido, ahora debo decir que muchos menos, pero han sido reticentes diciendo que ese animal es de esa familia. Yo no me puedo meter con eso. Y nosotros lo que decimos es, la adopción se mantiene mientras haya buen trato. La familia que maltrata a un animal, el Estado, debería interceder para sacar ese animal de ahí, básicamente porque no tiene derecho a vivir en esa familia. Leo, en este sentido pienso en el animal como parte de la familia que vos venías diciendo y, por ejemplo, hay muchas cuestiones de, no sé, vas a alquilar un departamento y te dicen no se aceptan mascotas, es como la definición, o, no sé, tenés, por ejemplo, un perro que por ahí ladra cuando, no sé, la persona se va a trabajar y hay problemas en los edificios. ¿Eso también se podría, digamos, tener una nueva perspectiva con esta ley? Por supuesto. Por supuesto que eso va a existir. Ahí vos diste dos casos diferentes que merecen una apreciación cada uno. Hoy en día, de hecho, gran parte de la jurisprudencia ha dicho que es discriminatorio simplemente no dejar que una familia pueda alquilar porque tiene un animal. Sí. Eso realmente no puede funcionar así. Conscientemente de eso va a pasar porque nosotros entendemos como un abuso del derecho cualquier actitud, cualquier actividad, cualquier, si se quiere, porción de un contrato, cualquier caso de la contractual, que de alguna manera establezca algún tipo de disimilitud entre los seres humanos y los animales. Entonces, si uno va a discriminar negativamente por un animal, eso va a ser abuso del derecho y simplemente se aprueba. Por otro lado, vos me hablabas de cuando ocurre que un perro, por ejemplo, ladra cuando la gente se va, eso es hoy y va a ser en adelante algo que tiene que ver con la convivencia social. Nadie va a decir que porque los animales pasan a ser entendidos como personas físicas no humanas se tiene que permitir todo. Eso tampoco corresponde. Entonces, la gente tiene una responsabilidad sobre su animal y tiene que tomar las medidas que correspondan, que tienen que ver sobre todo con educación, para que los animales puedan quedarse solos en casa un rato mientras la persona sale. Tampoco si un cliente va a poder, digamos, no va a ser una ley mágica, no va a modificar nada de un día para el otro. Esas son actitudes que las personas poco a poco tienen que ir trabajando también. Y yo te hago también una pregunta que no lo pude ver en el alcance de la ley, pero que tiene que ver con el uso de los animales para experimentos científicos e incluso a veces, bueno, viste que ahora implantes de cerdos y demás, de órganos de cerdos y demás. ¿Esto alcanza esto? Nosotros lo que señalamos, la cuestión es la siguiente, en cindientes en particular se prohíbe absolutamente la experimentación en animales para lo que es cosmética. La experimentación en animales para fines científicos, nosotros no la hemos incluido taxativamente, básicamente porque queremos que el proyecto pueda avanzar. Desgraciadamente hay mucha experimentación en animales para fines científicos que si nosotros se naza un organismo del Estado constantemente experimenta con animales para fines científicos. Entonces, si nosotros ponemos eso en la ley, sabemos que la ley no va a poder avanzar, salvo que haya una reforma absoluta del Estado y que no vemos que sea posible. Lo que sí entendemos es que con cindientes, así como está, cuando la Argentina esté socialmente preparada para eso, con cindientes se va a poder avanzar porque cindientes habla de cualquier actividad que involucre o que tenga como esencia maltrato animal. Entonces, la experimentación en animales siempre rosa el maltrato animal, ¿está bien? Entonces, cuando el país esté preparado para eso, no tengo duda que los jueces van a empezar a decir que esto tampoco se puede hacer en virtud de lo que el Código Civil y Comercial manda respecto de nuestra relación con los demás animales. ¿Y el modo de crianza para alimentos? Digo, por ahí, el tema que tiene que ver con los pollos o, por ejemplo, el modo de muerte de los mercados de hacienda y demás. Sí, nosotros entendemos que vivimos en un país ganadero, eso es algo que no se puede negar, y nosotros lo que decimos es, en cindientes, y también en la ley 14.346, que prohíbe actos de malos tratos y actos crueles contra los animales, no se prohíbe expresamente la muerte de un animal. Esto es por crudo que, no que parezca por crudo que es, debe ser así en nuestro país, por lo menos hoy, porque si no, ninguna norma puede avanzar, porque es un país, como te digo, donde se consume carne y donde, básicamente, bueno, la industria ganadera es muy poderosa. Nosotros, en cindientes, mantenemos eso, pero lo que señalamos es, al extremo, la cuestión de eliminar cualquier que hace el maltrato animal. Entonces, insisto que por crudo que parezca, se puede llegar a matar animales para consumo sin proporcionarles crueldad o malos tratos previamente. Hoy, mucha gente nos dice, bueno, pero entonces no se puede aprobar porque hay que hacer toda una modificación en el sistema de producción y bueno, y si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Muchos países lo hacen. Sí, sí. Vos sabés que en Europa está lo que se llama la ley de aturdimiento, digamos, ¿no? Previo a la muerte es aturdir a los animales para que no sufran en el momento. Y tiene cuestionamientos religiosos. Una cosa curiosa. Salió hace poco como una suerte de incompatibilidad entre algunas religiones y el tema del aturdimiento y demás. No te puedo decir con mucha más precisión esto, pero leí el artículo hace poquito en una revista cultural, digamos, que también es el modo de muerte. Bueno, insisto, puede ser muy crudo, pero por lo menos tenemos que llegar hasta cierto punto, ¿verdad? Hay cosas que se le hace a los animales que absolutamente son innecesarias, que involucran malos tratos y que involucran realmente una intencionalidad a veces del ser humano de sentirse en un poderío superior al animal porque sí. Decir, bueno, te maltrato porque se me ocurre y listo. Eso tenemos que eliminarlo de cuajo en nuestro país. Como todas las actividades, como por ejemplo, hoy hay animales que realmente están esclavizados, la orca yamén, que es un ejemplo, el mundo marino. Ese tipo de cosas tienen que terminar. No puede ser que haya un animal que tendría que estar libre que esté básicamente esclavizado para la risa de la gente que va y que paga una entrada para verlo. Eso realmente tiene que terminarse. Cualquier zoológico de nuestro país se tiene que terminar, cualquier círculo con animal se tiene que terminar. Estamos en otra época, el año 2024, nos podemos divertir con muchísimas otras cosas, eso ya no es necesario. Leo, te hago la última un poco en parte por esto que venís comentando. Además de la ley, ¿sentís que hace falta un laburo con jueces, con diputados, con sociedad civil para concientizar también sobre un poco...? No hay duda, sí, no hay duda. No hay duda porque, bueno, tomo palabra tuya, me permito hacerlo, cuando hablaste de diputados. Nos ha pasado con algunos diputados, obviamente no te voy a decir quiénes, pero diputados importantes, que nos han dicho che, pero ¿y con la ley? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la carrera de perros? Claro, bueno, sí, sí, tal cual. Las carreras de perros ya están prohibidas hace muchos años. Sí, como la riña de gallos y lo mismo, sí, tal cual. Pero claro, entonces vos decís, vamos, hay que concientizar y tiene que estudiar todo el mundo un poquito más de todo este tipo de cosas. ¿Bien? Porque por ahí, ojo, por ahí hay gente que tiene buenas intenciones, ¿no? Que yo no creo que a nadie quiera, uno le muestra un video mínimo de maltrato animal y nadie lo quiere ver. Entonces, pero con las buenas intenciones llegamos muy, 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 muy cerquita, ¿viste? Necesitamos mucho más. Que un diputado por ahí desconozca las normas de ellos ya son maltrato. Entonces sí, se necesita de mucho activismo, que hay de hecho en Argentina mucho. Este, y sí, mucha, mucha concientización, mucha educación. Vos sabés que, digamos, vos la has nombrado a Liz, ¿no? Digamos, varias veces. Digamos, ella, yo sé que tuvo encuentros con nuestro Papa, digamos, con el Papa, por el tema también del laudato sí y demás, ¿verdad? Sí, ha tenido. ¿Y ha encontrado buen eco? No sé respecto de sintientes, te soy 100% sincero. No lo hemos hablado, digamos, en ese sentido. Yo entiendo que, entiendo que sí, a ver, entiendo que el Papa también debe tener un pensamiento cercano al nuestro en términos de que los animales no merecen ser maltratados y estamos totalmente de acuerdo. Así que yo esperaría que apoye también. Bien, bien. Te agradecemos un montón este rato con nosotros. Gracias, Leo. ¿Tu nombre no es León, o sí? No, mi nombre es Leonardo. Ah, Leonardo. Está bien. Pero digo, a ver si Leo, digo, era casi tremendamente coherente todo. Claro, ¿no? Leo, muchas gracias por este rato. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Leo. Pasaba Leo Barnabá, entonces, abogado penalista y coautor de la ley sintientes.